La corrupción penetra, presuntamente, en las entrañas del PSOE y del gobierno de Pedro Sánchez. Veámoslo. Vamos a hablar del caso de corrupción del ORME, que tiene como agente principal, al menos de momento, a Coldo García Izaguirre. ¿Y quién es Coldo García Izaguirre? Esta persona nació hace 54 años en Baracaldo, pero vivió la mayor parte de su vida en Navarra. De hecho, en los años 90 fue condenado a dos años y dos meses de cárcel por haber apalizado a un vecino de Aranguren, en Navarra. A su vez, también trabajó como portero de un club nocturno, de un puticlub en Navarra, llamado Club Rosalex, y en 2011 fue nuevamente condenado por agredir a un menor de 16 años en las fiestas de San Fermines. Aparte de todos estos hitos en su carrera personal y profesional, Coldo García también es afiliado al PSOE, a UGT y a la plataforma Stop Desahucios. De hecho, en 2011, el mismo año en el que fue condenado por apalizar a un menor de 16 años, también entró como concejal del Partido Socialista de Navarra en UARTE. A través de la Federación Socialista de Navarra, Coldo García entró en contacto con Santos Cerdán, en aquel entonces portavoz del PSOE en el Parlamento de Navarra, persona muy cercana a Pedro Sánchez. De hecho, en el año 2017 fue uno de los principales apoyos de Pedro Sánchez para conseguir la Secretaría General y, a día de hoy, Santos Cerdán es el secretario de organización del PSOE, es decir, el número dos del partido. Pues bien, a través de Santos Cerdán, Coldo García también entró en contacto en el año 2014 con Pedro Sánchez. De hecho, fijémonos qué cariñosa publicación en Facebook le dedicó Pedro Sánchez a este señor, a Coldo García. Pedro Sánchez, 23 de junio de 2014, el último aizcolar y socialista, un titán contra los desahucios. Pamplona nos descubrió a uno de los gigantes de la militancia en estas tierras navarras. No obstante, este guerrillero de grandes dimensiones físicas y corazón comprometido, es un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha. Es el último aizcolar y socialista, afirma él. Ex-escolta de Nicolás Redondo, sindicalista del AUGT y miembro de la plataforma Stop Desahucios, también es conocido en la comarca por sus ordenanzas revolucionarias, como los 1.000 euros para contratar a desempleados o los 8.000 para emprendedores del comercio. Lo singular de estos planes de empleo es que han surgido de la renuncia de Coldo García Izaguirre, concejal de Industria, Comercio y Empleo en Huarte, a cobrar sus dietas desde 2012. Este militante y edil, natural de caserío, es uno de los dirigentes socialistas que más exige hablar del regreso de la industrialización o de un gran pacto por la industria, sector clave para salir del estancamiento económico, y así se lo quiso trasladar al candidato a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez. La relación entre Sánchez y Coldo García era tan estrecha que en el año 2017 Coldo García actuó como custodio de los avales, de los 55.000 avales, que le permitieron a Pedro Sánchez reconquistar la Secretaría General del PSOE. También por esas fechas, Santos Cerdán puso a Coldo García en contacto con el futuro ministro de Fomento y Transportes de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos. Desde el año 2017 Coldo García comenzó a trabajar como mano derecha asesor personal de José Luis Ábalos. Tan es así que cuando Ábalos llegó al Ministerio de Fomento a mediados del año 2018, se mantuvo en el cargo de asesor de José Luis Ábalos y además fue encumbrado a la posición de consejero externo dentro de una compañía que depende del propio Ministerio de Fomento, Renfe Mercancías. A pesar de no tener ningún tipo de experiencia en esta materia, Coldo García se colocó dentro de esta empresa pública a cobrar del dinero de todos los españoles. No sólo eso, también su esposa, Patricia Úriz, fue colocada dentro del Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos como ayudante de Secretaría. Y todos ellos, todo este clan, permaneció en el cargo hasta mediados del año 2021, cuando Ábalos, sorprendentemente, fue cesado como secretario de organización del PSOE y como ministro de Fomento. Fue cesado como secretario de organización del PSOE, como número 2 del PSOE y reemplazado por Santos Cerdán, la persona que originalmente había puesto en contacto a Coldo García con Pedro Sánchez y también con José Luis Ábalos. Hasta aquí, en principio, nada irregular. Podría tratarse simplemente de una historia de amiguismo, de nepotismo, de instrumentalización de las administraciones públicas para colocar a familiares y allegados, pero sin que se hubiese cometido ninguna ilegalidad. Pero ayer una investigación de la Guardia Civil, que se saldó de momento con 20 detenidos, nos proporcionó algo más de información sobre las maniobras turbias, presuntamente turbias, que pudieron perpetrarse dentro del Ministerio de José Luis Ábalos y, por tanto, dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Concretamente, durante los años 2020 y 2021, años en los que Coldo García estaba dentro del Ministerio de Fomento o de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez, bajo la batuta de José Luis Ábalos, Coldo García, presuntamente, actuó como conseguidor de contratos públicos para material sanitario durante la pandemia en favor de una compañía, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Al frente de esta compañía estaba un empresario, Víctor de Aldama, que además es el hermano de quien, al parecer, esto no está totalmente confirmado todavía, actuó como escolta personal de José Luis Ábalos, Rubén de Aldama. Pues bien, según la Guardia Civil, Coldo García intercedía entre distintas administraciones públicas gobernadas o controladas por el PSOE y esta compañía de Víctor de Aldama, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, para que esta empresa suministrara a las administraciones públicas controladas por el PSOE de material sanitario, como mascarillas o EPIs. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, cuya mano derecha era Coldo García, le otorgó a esta empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, contratos de material sanitario por valor de 37 millones de euros. Todos ellos por procedimientos de urgencia y, por tanto, sin publicidad ni licitación. Es decir, contratos otorgados a dedo. Así, por ejemplo, en marzo de 2020, Adif, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, le compró mascarillas a esta compañía por importe de 12,5 millones de euros. Y otro ente encuadrado dentro del Ministerio de Transportes, Puertos del Estado, le compró material sanitario por importe de 20 millones de euros en abril de 2020. A su vez, el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska también ha declarado que Coldo García intercedió para que el Ministerio del Interior le comprara material sanitario a esta compañía por importe de 3,5 millones de euros. No solo eso, Coldo García también actuó como intermediario para que dos administraciones autonómicas, concretamente el gobierno de Baleares, presidido en aquel entonces por Francina Armengol, actualmente presidenta del Congreso de España por el PSOE, y también el gobierno de Canarias, presidido en aquel entonces por el socialista Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y de Memoria Democrática, para que estos dos gobiernos autonómicos le compraran a esta compañía soluciones de gestión y apoyo a empresas, material sanitario como EPIs o mascarillas. Concretamente, el gobierno de Baleares le compró material por valor de 3,7 millones de euros y el gobierno canario por importe de casi 12 millones de euros. Todo ello, de nuevo, por el procedimiento de urgencia y, por tanto, sin publicidad ni concurrencia. Fueron contratos asignados a dedo por estas administraciones públicas gracias a que Coldo García intermedió, intercedió, para que estos gobiernos le otorgaran los contratos públicos a esta compañía y no a otras. ¿Y por qué tanto interés de Coldo García por conseguir que el Ministerio de Transportes, el Ministerio del Interior, el Gobierno de Canarias, el Gobierno de Baleares, compraran material sanitario a esta compañía? ¿A soluciones de gestión y apoyo a empresas de Víctor de Aldama? Pues según las investigaciones de la Guardia Civil, porque posteriormente esta compañía se repartía los beneficios con Coldo García. Las pesquisas apuntan a que, como mínimo, Coldo García se habría embolsado más de 10 millones de euros y, posteriormente, habría tratado de lavar todo ese dinero conseguido a través de comisiones ilegales a través de su esposa, de Patricia Uriz, que, repetimos, por esas fechas estaba empleada como ayudante de secretaría en el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, y también de su hermano, Joseba García Izaguirre, que es un alto cargo en el sindicato UGT. A través de ellos, el matrimonio de Coldo García y Patricia Uriz habrían comprado en Benidorm un piso y un ático en primera línea de playa, así como varios terrenos en el municipio de Polop, con una superficie total de 15.000 metros cuadrados. Por tanto, estamos ante una presunta trama de corrupción originada dentro del gobierno de España, dentro del gobierno PSOE-Unidas Podemos, y que tiene ramificaciones hacia el Ministerio de Transportes, hacia el Ministerio del Interior, hacia el gobierno de Canarias y hacia el gobierno de Baleares, al menos de momento y a falta de novedades. Y pese a que se trata de una presunta trama de corrupción originada dentro del gobierno de Pedro Sánchez y con ramificaciones a otras administraciones públicas controladas por el PSOE, ahora mismo nadie sabe quién era ese Coldo García que pasaba por allí. El QB, por cierto, se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas. Está bien, yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no acabo de entender es su participación en esto. Y ojalá pueda informarme también, ¿no? No sé. ¿Cuál es la relación con el señor Coldo García? Bueno, con el tiempo la vas perdiendo. La gente que trabaja, yo ya no puedo ver trabajo, ni tengo asistente ni nada con el tiempo, pero bueno, hasta donde yo sé, he tenido una vida muy normalita. Es que me cuesta creerlo. Por eso mismo, primero porque es un golpe, segundo porque me parece increíble, no sé, pero bueno. El Español publica que Moncloa advirtió a Ávalos sobre la actividad de Coldo García, pero el ministro lo protegió hasta su salida. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Moncloa no. Sí que siempre... ¿Qué tienes que decir a todo esto, primero? No, bueno, primero, yo es que me he enterado por la prensa también y pues eso que todavía han pasado algunas horas, pero no te lo crees. O sea, parece que estás... ¿O sea, la noticia del Español es falsa? ¿Lo último que has dicho? No, vamos a ver. Sí que es verdad que siempre hay quien te dice no, Moncloa, eh. Pero siempre hay quien te dice, oye, que... en fin, te llama un poco, te previene, lógicamente, pero eso te pasa con todos los colaboradores. No, pero eso es normal, mucha gente te habla de todos los colaboradores que tengas, que tengas cuidado, que mires esto, que si estás al tanto de una cosa o de otra... ¿Fue Moncloa que te dijo cuidado con este asesor? No, 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 eso es mucha gente. Pero alguien te previo, te dijo cuidado con este asesor. No, pero no de esta persona, de muchas, siempre, pero eso te ocurre siempre que tú tienes un ministerio muy grande y muchos colaboradores. Y siempre hay gente que, en fin, que desconfía o que mete cosas, incluso de tu mamá y tu mamá, siempre, de tu familia... Ya, pero ¿hablamos de tu mano derecha o no? ¿Eh? ¿Hablamos de tu mano derecha? No, hablamos, vamos a ver, mi mano derecha. Yo tenía cinco asesores y un jefe de gabinete y un montón de altos cargos. Era la persona que me acompañaba en los desplazamientos, la que me hacía un servicio más, digamos, más personal, como un asistente personal. Y por lo tanto, la media que acompañaba más, por eso se le ve siempre en todos los sitios. ¿Tu mano derecha? Uy, mi mano derecha sería, en todo caso, el secretario del Estado, que es el que me lleva a los temas, realmente. Bueno, un asistente personal... Sí, o asesor, como que es realmente lo correcto. Lo has llamado tu asistente personal, ¿eh? Lo has llamado tu asistente personal. Sí, dentro de las funciones de lo que son los asesores que uno puede tener, había quien te cubre. O unos aspectos, digamos, por ejemplo, pues, yo qué sé, había quien te escribía, pues, que piden textos y tal, pues se dedica a eso, ¿no? O otros que tienen que ver con redes, otros que tienen que ver con medios de comunicación. Pues, digamos, que la persona esta, también, de acuerdo a su capacidad y formación, pues, será la de asistencia personal. ¿Te advirtieron sobre ciertas actividades que estaría desarrollando, presuntamente? En general, no en concreto, en general, siempre te advierten la gente o siempre te habla, a veces con más o menos fundamento, a veces también por querer quitarse a alguien del medio. En fin, son estas cosas que cuando en una gran empresa o en cualquier sitio a todos nos llegan. Pero insisto, ¿sobre él te advirtieron sí o no? Ahora, yo siempre soy una persona, primero, que confía mucho... ¿Pero te advirtieron sobre él? Bueno, de él y de otros. Sí, pero te advirtieron sobre él. Sí. Sí, pero en el sentido de cosas que a alguno le puede llamar la atención. ¿Como cuál? No, muchas cosas, pero si es que esto forma parte de lo doméstico. Cualquiera que haya tenido y tenga equipos y te puede pasar a ti... ¿Pero estamos hablando de lo doméstico? No, yo estoy hablando de eso solo, no, no. Yo estoy hablando de eso. No estoy hablando de ninguna cuestión de trascendencia, no. No, de trascendencia, no. ¿No te advirtieron que podía estar realizando... No, pues cuando llamas, oye, ¿realmente llaman de tu parte o no llaman de tu parte? Realmente la persona de contacto es esta. La gente quiere saber también un poco el nivel de confianza que puede tener en tu equipo. No, del otro no, porque entonces, claro, el otro ya te toca intervenir. No, yo hablo de estas cuestiones. Y desde luego, por ese lado, no. Yo, de todas formas, normalmente confío en toda la gente que tengo. Y también te digo, y defiendo a la gente. Hasta que, claro, si hay algo evidente o alguna señal importante, pues dejas de confiar. Pero yo normalmente soy así, ¿eh? Yo defiendo siempre la gente. ¿Tú no sospechaste nada? No, no. ¿Cuánto tiempo pasó contigo este asesor? No, más allá de las torpezas o no. Todo el tiempo que estuve. ¿Pero cuánto tiempo? ¿En el ministerio? Sí. Tres años y un mes. ¿Solo estuvo tres años contigo? Sí, claro. Bueno, y estuvo una parte del partido, que es donde yo lo conozco, que me estuvo acompañando trabajando por el partido. De hecho, por eso pasa al ministerio. ¿Cuántos años en total? Pues yo creo que el partido serían como seis meses. O sea... Tres años, siete meses. Tres años y medio. Sí. Estuvo contigo. Y a mí siempre me demostró fidelidad y me demostró afecto y me demostró atención, ¿entiendes? Por eso te digo, no me lo acabo de creer. Es decir, para mí es como un choque de decir, de repente encontrarte con esto, porque además uno siempre se preocupa, oye, que esté todo bien, ¿no? Uno cuando ve algo, pues que pide explicaciones, ¿sabes? ¿Le has pedido explicaciones? Siempre se las pedí, siempre se las he pedido. No, ahora no, ahora yo qué sé, pues yo me he enterado hoy de esto, y no sé ni a quién acudir ni recurrir. ¿No tienes contacto con él? No, no, y en estas circunstancias menos, yo no sé ni dónde está, ¿qué quieres que te diga? Y además que no tengo ni cómo, encima, todo lo que sé es lo que he leído, y he leído que está bajo secreto, ¿no?, de sumario, por lo tanto, difícil lo tengo yo. ¿Hace cuánto que no hablas con él? ¿Eh? ¿Hace cuánto que no hablas con él? Pues yo creo que tuve una conversación telefónica como hace, pues dos semanas o por ahí, sí. Y la verdad es que no me cuadra, porque su estilo de vida, su necesidad, su situación, era bastante humilde, ¿entiendes? Como para creerme esto. O sea, no me cuadra. Es decir, es que no lo veo. Pero, pues no me entra. O sea, se no podía sospechar viendo cómo vivía, ¿no? Además, no vive aquí, o sea, se trasladó a la costa y allí vive con su familia, ¿no? Me gustaría insistir en preguntarle si la destitución del señor Ábalos como ministro hace dos años tuvo que ver con algún conocimiento, alguna sospecha de lo que hoy inicia un proceso judicial. Eso significaría que yo lo sé. Eso significaría que yo lo sé. Y evidentemente no es el caso. Por supuesto que no. Si quieren que lo diga de manera mucho más rotunda, por supuesto que no. Vamos, yo creo que había respondido claramente al anterior. Bueno, pues parece que nadie sabía nada de lo que el amigo de todos, Goldo García, estaba cociendo dentro del gobierno de España y de varios gobiernos autonómicos. Esperemos, por tanto, que las investigaciones prosigan, que coloquen el foco en todas las partes en las que tienen que colocarlo y que finalmente la justicia dictamine si aquí no ha pasado nada o si aquí, en cambio, si ha pasado algo. Y en este último caso, que se depuren todas las responsabilidades.